Todo el ejercicio... Venga, siguiente era... Amina Amina, amén de ser un nombre en una función orgánica donde se sustituye en el amoníaco los hidrógenos ¿Vale? Entonces tú puedes tener una amina primaria donde sustituye solo un hidrógeno una amina secundaria que le dan el Oscar, mejor que el secundario si lo tiene que tiene dos hidrógenos sustituidos y ya la terciaria que es la que sale en la película en el fondo que el tío se tira toda la vida enseñando la escena a sus amigos ¿Tú sabes que es un dragón mojado de trono? ¿Tú ves el tío que hay ahí detrás de la Daenerys? Pues justo detrás, al fondo ahí estoy yo con el perro que lo saqué y salió por detrás Tío Ese eres tú, ¿no? Ese es el otro Dice el grupo NH2 como radical se nombra amino Como cuando son las elecciones y te toca de mesa Amino, amino, amino Venga, ácido No, a mí no me gusta Metilamina es muy fácil Metilamina A mí no me hace falta guiones ni nada como Ardani Rovira No, es que yo soy monologuista Tengo un guión Digo, ya Oye, si no tiene guión Bueno NH2 CH3 Si no tiene guión es como los profesores de los INSE que le quitan los libros de soluciones y ya no saben qué hacer Lo he visto en el episodio S que se pierden los libros de soluciones los profes ¡Oh, qué bueno! Esta sería una primaria una secundaria Etilmetilamina Sería NH Hoteles Están muy bien, ¿eh? Te pones las botellitas allí Y luego te ponen Etilmetilpropilamina Que tendría los tres sustituidos Sería una mina terciaria Luego Danilo Viras de Málaga, ¿sabes? Y luego aquí viene uno que actúa como secundaria Esto es fácil, ¿no? Voy a ver la semana que viene cuando lo mezcle todo Venga Uno que actúa como secundaria Dice Ácido 2 Aminopropanoico ¿Cómo eran los ácidos? Que la camo de edad ya no me acuerdo Propanoico Propanoico eran tres, ¿no? Luego tenía Lo o H, ¿no? Y Nerdonamino ¿Vale? 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 Gracias.